¿Quieres fan de sol y luna? Quédate hasta el final Abremos sobre el día Supuestamente Protagonizada Por Isabel Azul Que interpretó a Frida en yoga Y por Isabel Azul Que interpretó a Michelle en sol y luna No se sabe nada de la serie Apenas salió a la luz el primer teaser Y por lo que se ve Se va a tratar del dibujo Pero también de música y baile Como toda serie de Disney Así que vamos con el hashtag Disney día Y para los fans de soy luna Que igual me incluyo Soy Luna Se robó los corazones de todos Pero Luna y Carol no estarán completas Por lo que estamos haciendo Inspirándoles hate a la nueva serie Así que todos Para que seamos felices Pongamos el hashtag Y hagamos el viral Con el hashtag Soy Luna la película Y el El hashtag Y el día ¡Suscríbete al canal!